Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli nos detenemos en la sección de textil para el hogar porque los colores de la nueva temporada adquieren formato de alfombras. Hay diseños muy novedosos que marcan la tendencia del diseño interior y la decoración que se destacan en todos los ambientes. Las de estilo persa son un clásico, transmiten magia, elegancia y tradición. Las de tendencia soft, de texturas suaves y mullidas, invitan a sentirlas y disfrutarlas al máximo. Los diseños de fibras naturales y materiales reciclados representan un verdadero compromiso con el medio ambiente. Hay alfombras que son para todos los días, con propuestas simples y prácticas para todos los estilos. También hay diseños kit, divertidos y llenos de color, pensados especialmente para los más chicos. Las destinadas al cuarto de baño admiten estilos y texturas clásicas y modernas que generalmente van en composé con las cortinas que le mostraremos en próximos programas. Finalmente, para los que piensan que cocinas y alfombras no se llevan bien, para muestra basta esta imagen. Le reiteramos que una visita con tiempo le permite apreciar la variedad de opciones y conocer las promociones disponibles con todas las tarjetas de crédito. ¡Suscríbete al canal!